En esta oportunidad seguimos con un plan de capacitación que se viene desarrollando las gestiones del año pasado con la Escuela Técnica de Villaranguren. Esta escuela tiene la particularidad que es una escuela técnica bastante cercana y que además tiene un dispositivo que recorre la costa del Paraná. Me estoy refiriendo al aula Taller Móvil, que ya estuvo en la ciudad de Crespo hace año y pico en el Centro Cultural La Estación. El aula Taller Móvil es una estructura adaptada justamente para dar formaciones profesionales. En este caso lo vamos a tener nuevamente para el mes de julio, pero en esta ocasión las pre-inscripciones se están desarrollando esta semana desde el 20 al 24 de mayo en el edificio nido de 18 a 20 horas. Las formaciones para esta oportunidad van a ser tres. Montador electricista domiciliario, montador de instalaciones de gas y montador de instalaciones sanitarias. Realmente el aula va a cumplir una función realmente intensiva en nuestra ciudad. El cupo es para 15 personas por capacitación, bueno, dadas las limitaciones del espacio que tiene esa estructura. Así que hacemos la invitación a aquellos que estén en la búsqueda o en la necesidad de formarse o de complementar la formación que ya tienen, alentarlos a inscribirse en el edificio nido, que justamente está orientado a brindar capacitaciones, a brindar oportunidades para la comunidad. ¿Qué tipo de requisitos necesita la persona que en este momento le interesó la propuesta? Bueno, los requisitos son ser mayores de 18 años, poseer el ciclo primario completo. Lo que tienen que acercar es la fotocopia del documento y la fotocopia del quiz y la certificación del estudio alcanzado. Son requisitos muy sencillos que se pueden conseguir en la semana. Optamos por esta metodología que tiene que ver, ya en otras oportunidades, con una entrevista. La inscripción se trata de una entrevista realizada por la Oficina de Empleo, porque esos datos que nos aportan los interesados nos permiten tener mayor información en relación a las necesidades de capacitación de nuestra ciudad. Muchas gracias. ¿El tiempo qué durará? La duración es sumamente intensiva. Esta particularidad del aula-taller móvil que viene y se instala, va a estar aproximadamente desde fines de julio hasta el mes de noviembre instalado en nuestra ciudad para estas tres capacitaciones, instalador domiciliario de electricidad, de sanitarios y de gas, que va a permitir a 45 personas estar realizando una formación aproximadamente de tres meses y medio. Ahora, ¿qué importante es todo esto? Porque sabemos que se genera mano de obra, que esta es una faltante dentro de lo que se necesita en la ciudad. Sin duda. Bueno, la construcción es un motor central en nuestra ciudad, lo conocemos los Crespenses, de lo cual nos enorgullecemos, de que a pesar de que la economía flojea, la construcción es un sector que está activo permanentemente, y que está demandando ya un nivel de calificación superior a otros momentos. Creo que estas oportunidades hay que aprovecharlas. Estoy hablando de varones como de mujeres, no cerrado exclusivamente a hombres, que son más que nada la mayor cantidad de trabajadores en el ámbito de la construcción, pero también a partir de los cursos que hemos estado ofreciendo, hay mujeres que se están sumando a estas propuestas, forman parte de decirlo, que las formaciones están destinadas a formaciones profesionales, destinadas a hombres como a mujeres también. Recordame la carga horaria que va a tener. La carga horaria es sumamente intensiva, son cuatro horas diarias para cada formación, son tres veces por semana, o sea, realmente en esos tres meses la formación es sumamente intensiva, porque el aula va a estar esos meses y luego tiene que ir a otro destino. ¿En qué lugar lo van a ubicar? El año pasado me acuerdo que estuvo en el ferrocarril. El año pasado estuvo en el ferrocarril, porque este dispositivo tiene la característica de estar funcionando con corriente trifásica, y hay determinados lugares en la ciudad que tienen, entonces en esta oportunidad va a estar en una localización un poco más céntrica, ubicado detrás de Imefa, sobre calle 3 de Febrero, que también se posee las instalaciones trifásicas que permiten justamente el funcionamiento del aula-taller móvil. Está buenísimo ese espacio, muy moderno. Sí, una de las cuestiones fundamentales es el trabajo en articulación, mencionaba anteriormente el trabajo con la oficina de empleo, pero esto también es posible gracias al convenio que se firma con la escuela de Villaranguren, es una articulación con el Consejo General de Educación a través de la Dirección de Educación Técnica. O sea que esto nos permite a la ciudad de Crespo contar con capacitaciones gratuitas a través de la firma de convenios de colaboración.